Hola, ¿qué tal? Soy Reynaldo Santos Gómez de Villa Comalquitlán, Chiapas, México. Para mí es un gran honor poder acudir a este gran evento internacional de la Feria del Libro en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Escribo desde hace bastante tiempo, desde que era prácticamente un niño. Escribo poemas de tipo lírico, poemas vivenciales. Y en este sentido he participado en varios festivales locales, estatales y mundiales. He formado parte ya de siete antrologías en España, en Perú, Colombia y aquí en mi país, México. Publico para la revista de la Fundación Armando Duvalier. Y hoy quiero presentarles este libro que se titula precisamente Andanzas. Es uno de los dos que llevo publicado, pero este en especial porque es el primero, el cual fue editado en el año 2018. En esta etapa de pandemia, con los medios virtuales de comunicación, hemos tenido la posibilidad de poder accesar un público mayor. Hoy abrazo a todos los asistentes a esta gran Feria del Libro. Espero seguir aportando mi granito de arena a través de la palabra. Si ustedes desean adquirir este pequeño poemario, lo pueden hacer mandándome una solicitud a través de mi correo electrónico, el cual es reinaldosantosgómez.gmail.com y con gusto los atenderé. De esta forma, quiero agradecer la invitación a participar en este gran evento mundial que es la Feria del Libro aquí en Nueva York. Muchas gracias y que la palabra siga uniendo al mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Mi nombre es Luis Alberto Gómez Romero, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México. Me siento muy emocionado de poderles presentar mi libro electrónico titulado Intermitente en el cual presento poemas de mi inspiración, frases. Les comento, es mi primer libro intermitente que es algo que... Intermitente viene de aquello que se apaga y se prende, se apaga y se prende. Entonces, mi carrera como escritor lo retomé hace poco tiempo, menos de un año. Yo escribo desde que soy muy joven y me he dedicado a recitar poemas en Chiapas, en el lado de Chiapas, soy originario de Pichocalco. Y reconozco que por mucho tiempo dejé de escribir. Retomo la idea de escribir y empiezo a participar en diferentes eventos. Actualmente cuento con mi página de Facebook, poemas que nacen del alma. Y he participado en diferentes eventos culturales, internacionales. Y empieza a surgir la idea de un libro, ¿no? ¿Y qué puedo hacer? ¿Quién soy? Actualmente soy Luis Alberto Gómez Romero, el soñador del Edén. Y presento Intermitente como algo que se prende y se apaga. Somos luz, somos esa luz que en un momento dado nos apagamos. Aparentemente nos apagamos, quedamos en una chispa, en una luz así chiquitita. Y cuando venimos a ver, boom, resaltamos y brillamos como las estrellas del cielo. Eso es intermitente. Y para mí eso es intermitente. Representa un arduo trabajo de mucho tiempo. Son poemas, muchas vivencias, experiencias con otras personas, historias propias y de otros. Y cuáles están plasmados en Intermitente. Hola. Pertenezco al colectivo cultural Casa Ella, al cual agradezco esta hermosa oportunidad de poder dedicarle unas breves letras como homenaje a la escritora estadounidense Harper Lee. Ya que ha sido motivo de inspiración para hacernos reflexionar sobre la injusticia cometida hacia otro ser humano. Mis letras se titulan Defensora de causas Defensora de causas nobles Sin tapujos ni coartadas Sonriéndole a la vida Hiciste con tus letras pensamientos de protesta contra la injusta vida que a algunos les tocó vivir. Con tu novela enseñaste verdades de aquellos días que hoy reflexionamos haciéndonos comprender la injusta vida que el hombre hacia el mismo hombre pudo hacer. Soy María del Carmen Bustamante Sastre, oriunda del sureste mexicano, el Edén del trópico húmedo, Comalcalco, Tabasco, México. Muchas gracias por su atención.